10 de la mañana con 2 minutos, Moni en la República Argentina, estamos en vivo, nos metemos con la entrevista, ¿te parece? Dale, nos vamos directo a la entrevista, te lo contábamos hoy a la mañana cuando adelantábamos el programa, cuando abríamos la agenda de noticias, que ahí vamos a hablar con Natalia Escata, ella es la dueña del auto que se robaron en Brinkman, esto fue 7 días después de que le robaron el auto a Natacha, y bueno, nos hacíamos eco un poquitito de esto porque así como a Natacha también de alguna manera le ayudó la difusión que vimos, dijimos, bueno, vamos a contar un poquitito qué sucedió allá, cómo se dio, porque la modalidad fue prácticamente lo mismo, en realidad aquí hay una coincidencia, en los dos casos es hurto, porque no es que se llevan el auto, no es que lo roban rompiéndole un vidrio, sin las llaves y demás, directamente es un hurto, para eso estamos con Natalia, Natalia vos sos la esposa del titular del vehículo hurtado allí por octubre, buenos días. Hola, buenos días, sí, digamos, la titular soy yo, yo soy la dueña del auto, bueno, lo compramos con mi esposo, pero la titular soy yo. El vehículo sos vos Natalia, entonces, perfecto, entonces me contás en primera persona qué es lo que viene sucediendo, un hecho lamentable en una localidad, ¿de cuántos habitantes aproximadamente tiene Brinkman? Y es ciudad ya, pero no, en particular, bien, bien exacto, no sé, pero ya lo decretaron como ciudad. Ya vamos a buscar a ver cuántos habitantes tienen, mientras tanto Natalia, a mí me gustaría que vos me cuentes y me hagas un relato breve de cómo se dio este hurto y en qué fecha exactamente. Bueno, fue un miércoles a las 7 y 30 de la tarde, un 6 de octubre, mi marido pasa a comprar en un negocio donde habitualmente vamos siempre, que está a tres cuadras de mi casa, él estaciona el auto, se baja a buscar un paquete de masita para el otro día ir a trabajar, él se iba porque él juega a las bochas, él se iba a practicar, entonces él se baja corriendo cinco minutos a buscar un paquete de masita para el otro día y cuando salen las cámaras, que es lo que lo relatan, ven que no llega a los cinco minutos que él está dentro del negocio y cuando él sale ya no estaba más el auto. Me imagino, a ver, no, no llego a imaginarme en realidad, no llego a imaginarme la sorpresa, sí, porque en ese momento uno lo que menos cree, entiendo, es que le robaron el auto, uno en principio cuando le pasa esto, cuando sale del negocio, me imagino que tu marido pensó, es una broma, porque cinco minutos dentro del negocio no tenía más el auto, un momento bastante raro, sensaciones muy cruzadas. Sí, sí, él me llama por teléfono, porque como te digo, es algo que no lo esperábamos, él me llama por teléfono y me dice, fíjate, dice, si afuera por las dudas dice, no, me dejaron en el auto tu hermano o algo haciéndome una broma, le digo, ah no, le digo, ¿cómo te van a dejar el auto? Y yo me asomo a la ventana y le digo, no, no está el auto. Y me dice, bueno, entonces me lo robaron. Yo igual no le creía, me dice, tráeme la moto que me lo robaron. Digo, no se ha estampado, tráeme la moto. Cuando yo llego ahí, que veo a la policía ahí, me doy cuenta que no estaba jodiendo. ¿Qué llevaron? No es habitual. Llevaron. En ese contexto, llamaron a la policía, la policía vino enseguida, se demoró. ¿Cómo se hicieron las actuaciones? No, a lo que yo entiendo, mi marido le dice a la del negocio, llamá a la policía que me robaron el auto y llamaron en sí y estuvieron enseguida. Pero bueno, le tomaron los datos, todas esas cosas y después avisaron del tema de que pararan de todos lados, del cruce y esos lugares. Se vienen dando obviamente un montón de situaciones. A partir de ese momento todo fue muy confuso, muy raro, muy desolador, sin duda. Porque no se trata de un bien que uno puede reponer de un día para el otro y de la manera en que se lo han llevado al vehículo fue muy rápido. Es muy inconcebible que nadie haya visto nada. No, imagínate que nosotros salimos por nuestra cuenta a buscar información alrededor de donde salió el auto, a cámaras casa por casa preguntando si tenían cámaras y nadie vio nada. Tenemos incluso a dos cuadras del negocio está la Piamontesa en la fábrica grande y mi marido fue a preguntar y supuestamente no vieron nada, no se ve nada. Nunca nos vieron información. Natalia, ¿ustedes en qué trabajan? Mi marido es metalúrgico y yo soy empleada doméstica. ¿Ustedes el auto lo tienen hace mucho tiempo? ¿La gente conoce qué auto tienen? Sí, 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 hace mucho tiempo lo tenemos. Él lo usaba para trabajar porque donde él trabaja es fuera de Brinkman, entre Porteña y Brinkman y entonces él lo usaba para trabajar. Natalia, tengo muchas preguntas para hacerte, pero la primera que me corresponde es ¿te has comunicado en estos últimos días o te comunicás? Yo entiendo que te debes comunicar prácticamente todos los días con la policía que los debes llamar todos los días, a quien esté a cargo de la investigación para saber si hay alguna novedad. Sí, digamos, mi marido sabe ir a la policía, se llega hasta el lugar y digamos, ya es como que no le dan información, le dicen que no hay nada. El primer día que nosotros nos robaban el auto nunca nos dieron información de nada. No tienen ningún tipo de información. La comisaría de Brinkman tiene un centro de monitoreo. Las cámaras que están ubicadas en la ciudad se monitorean desde la comisaría. ¿Ellos les han manifestado si vieron el auto? No. Ellos nunca nos dicen que el auto no lo vieron. Que están en cero. Imagínate que la última vez que lo citaron a mi marido, que lo citaron una sola vez, él fue y el que lo citó le dijo que, imagínate, le dijo, imagínate que los de mortero que vieron salir la camioneta no encontraron nada, imagínate nosotros que no vimos nada. Eso es lo único que le dijeron a mi marido. Natalia, ¿sabes qué? Bueno, yo tengo algo de información de esto. Tengo algo de información de que sí, el vehículo se lo vio circular después de que fue robado en el hurtado. En realidad, en la localidad se lo vio circular lo que no se ha visto de salir de la localidad. Quienes hablan ahí dicen que tampoco está en la localidad del vehículo y alguna que otra información trasciende como que se lo habría visto en la ciudad de Santa Fe. La policía en los primeros lugares donde busca y donde se explaya es en las localidades más cercanas como Frontera, por ejemplo, que es un lugar candente en cuanto a lo que seguridad refiere. Bueno, por ejemplo, nosotros no teníamos ninguna información de eso. Incluso nosotros cuando teníamos pista de algo le comunicábamos a ellos, pero nunca nos respondían si podía ser por ahí, si podía ser. No, nunca nos dijeron nada. Incluso no sabíamos de eso, de que puede estar, que lo vieron acá en Brinkman y esas cosas. La verdad que estábamos en cero nosotros. Nunca tuvimos nada, nada, nada de información. Bien, sabés que yo lograba, porque me contactaba y en realidad estaba pidiendo las actuaciones para estar un poquitito más informada al respecto, me contactaba con quien es el jefe de policía, que es Emanuel Carrizo, en la ciudad de Brinkman, para ver qué otra información podía aportar para que le aportemos a la gente, a ver si lo vieron salir por algún lugar, para dónde fue, como para poder rastrearlo y ayudar a la gente. ¿Vos me das características, por favor, del auto, para que aquel que haya visto algo esa noche, mencioname nuevamente el día en que lo robaron, detalles, detalles como para que aquel que vea la nota, que escuche, pueda decir, ah, yo lo vi, yo me parece que escuché algo. Claro, bueno, yo lo que te puedo decir es lo que sería, yo lo conozco por la parte de afuera, por ejemplo, que tenía los soca en los que estaban picados, atrás le faltaba el parabrisa de atrás, mi marido sí, el limpio para mí, mi marido sí lo conoce más profundo por dentro, que bueno, el detalle no quiere dar por el tema de que, como pasó con Natacha, cuando llegue a su tiempo, que si Dios quiere que lo encontremos, verificarlo, él lo conoce muy bien porque él era todo, el auto para él era todo. Bueno, y como te digo, en la puerta de la parte de atrás del acompañante donde maneja, en la puerta de atrás también estaba picado, pero lo demás adentro estaba todo, todo impecable. ¿Ustedes han hecho, han mandado, yo he visto algunas publicaciones de ustedes, ¿han mandado publicaciones a distintos medios de las localidades cercanas como para ayudar a la difusión? Sí, 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 se hizo muy viral, muy viral se hizo, pasamos de San Francisco, de San Francisco también compartían del lado de Rafaela, hay gente que nos conoce en Rafaela, también lo compartieron, sí, fue muy difundido el auto, pero por eso nos extrañaba que no hubiese visto... Vamos a hacer un llamado, así como a Natacha la llamaron, solidariamente la gente se hizo responsable, socialmente responsable, y le dijo, mira, tu auto está en Ataliba, o viene a Ataliba el fin de semana, por favor, estate atenta, es una información valedera. ¿Podemos darle números de teléfonos a la gente para ver si puede ayudarlos a ustedes a encontrarlo, a ver el que está escuchando del otro lado y lo vio o sabe algo? ¿A qué número de teléfono pueden mandar un mensajito, pueden llamarlos, pueden contactarse con ustedes? Bueno, por ejemplo, está el teléfono de mi marido, que se llama Pablo, que es 3562-40-7110, y bueno, está el mío, que es 3562-41-83-89, o el de mi hermana, que también es la que más o menos más se mueve, 3562-52-33-84. Que, bueno, ella fue la que más o menos difundió mucho más, porque es más conocida, sería el más de llevar las cosas para adelante. Hay alguien que toma las riendas en estos asuntos, porque uno queda completamente sorprendido, desolado de lo que está viviendo, y se pierden tanta información, sin duda tiene que haber alguien que coordine y que tenga un poquitito la mente un poco más fría en realidad. Natalia, a ver, yo llamo a la solidaridad nuevamente de la gente, a la responsabilidad de cada uno, de los brinmanenses en realidad, porque cada uno tiene que haberse, es un horario, siete y media de la tarde es un horario en que anda gente por todos lados. A nosotros nos llegó otra información, ¿no? Por ejemplo, que estabas a Francisco, nos llegó una información que el auto cedía, dio vuelta en U, agarró por el barrio nuevo, salió camino al cementerio, agarró por el lado de Porteña y como que está escondido en zona rural. Pero no tenemos, tenemos informaciones así, pero no tenemos certeza, porque encima no podemos movernos nosotros. Y en realidad no es en San Francisco, es en Santa Fe, te decía yo que supuestamente lo habrían visto al auto, pero que no hay nada confirmado, que incluso la policía mandó su gente y no pudieron confirmar absolutamente nada de esto. En principio agradecerte el contacto con nosotros, tratar de que el que está escuchando, que si sabe algo, que lo informe. ¿Brickman es una ciudad insegura? ¿Es una ciudad donde se dan muchos hechos delictivos? No, pero últimamente sí. No, cuando después de que me robaron el auto, fueron seguidillas de robos y grandes, robos muy grandes. Es más, en el campo entre Sever y acá robaron nuestra camioneta. Robaron el auto de Natacha, a los siete días robaron el auto de mi hermana, siete días robaron una camioneta en Morteros. Hace una semana atrás, dos, robaron una camioneta y varios elementos en Sever. Ayer, antes de ayer, robaron otra camioneta en San Guillermo. Mucho. O sea, no se están robando una bicicleta fácil de esconder, no se están robando una moto fácil de desarmar, se están robando vehículos. Y lo están robando y lo están llevando como si nada, y queda todo en la nada. Nadie ve nada, nadie ve nada, nada. Nada. ¿Se han podido contactar, o mejor dicho, las autoridades municipales se han contactado con ustedes para darle su apoyo? No sé, se me ocurre para solidarizarse. Ustedes lo usaban para trabajar al auto. ¿Tenés hijos, Natalia? Sí, tengo una nena y un varón. Y lo usaba mucho porque mi nena, por ejemplo, compite de patín. Y mi nene juega al fútbol los sábados. Y el domingo antes de que me lo robaron, teníamos que hacer un viaje a Córdoba para llevar a la nena a competir. Por eso, por ejemplo, el auto tenía más de mitad de tanque lleno porque mi marido venía cargando en hasta para poder llevarla. Y bueno, fue cuatro días antes que me lo robaron, teníamos que viajar. Como decía Natacha, acá también había gente que habló mucho al pedo también, que decía que la habíamos entregado por el seguro, y lamentablemente el seguro no es el culo. Entonces, hay gente que te ayuda y hay gente que habla por hablar también. Pero bueno, es la que te da fuerza a seguir adelante, de decir, no nos van a tumbar por eso, por la gente que habla. Uno sigue en la búsqueda y debe ser perseverante. Natalia, muchas gracias por el contacto, por el tiempo que te has tomado. Les deseamos toda la suerte que corresponde, que deben tener. Ojalá que toda difusión sirva para que encuentren el auto. Y bueno, nos mantendremos en contacto, estamos a disposición, por supuesto. Dale, dale. Muchísimas gracias por el tiempito de dejarme decir, bueno, y no voy a bajar los brazos, vamos a seguir. Estamos siguiendo todos los días. Bueno, así pasaba, te lo contaba. Yo te lo adelantaba a la mañana. Íbamos a hablar con alguien con la damnificada, en este caso en Brinkman. Se vienen dando muchos hechos delictivos. Ella lo relataba recién. Cada siete días se vienen robando un vehículo. Y yo reitero, no están robando algo fácil de desarmar y de hacer desaparecer. Están robando un vehículo. Las autoridades deberían ya, por lo menos, tener un avance en la investigación. Alguna idea. Aunque si nos remitimos a lo que fue el encuentro del auto de Natacha, aquí en Ataliba, fue una cuestión socialmente responsable la que se dio. Noticias Ahora. Noticias Ahora. www.unchalesdiapordia.com.ar Informando lo que sucede.